Y en otras noticias de Bogotá, les contamos que hoy la policía informó sobre un importante golpe. Fueron capturadas cuatro ciudadanas de nacionalidad venezolana en Cúcuta, prácticamente en la frontera, con territorio venezolano, con 23 armas de fuego y un arma y una granada de fragmentación. Todas estas armas venían desde territorio venezolano. La idea era introducirlas a Bogotá para cometer diferentes delitos en localidades como Kennedy y también en la localidad de Bosa. El general Eliezer Camacho entregó detalles sobre este tema y cuando le preguntamos sobre si estas armas tenían alguna relación con el Ejército y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana del régimen de Nicolás Maduro, esto fue lo que nos contó. Una de las pistolas tiene el logo de Fuerzas Armadas Bolivarianas, pero no querría eso decir que tenga un tráfico directo con ellos, porque las otras 16 no tienen ninguna, inclusive se encuentran con su numeración raspada, se encuentra limada, para alterar precisamente esa numeración. Pues las autoridades investigan también si estas cuatro mujeres de nacionalidad venezolana hacen parte de la banda delincuencial conocida como el Tren de Aragua. Es información con Alexander Gómez para Redmas Noticias. ¡Gracias!